Hola amigos, soy Héctor Ruñez y acabo de dar las 3.10 de la mañana en México y acabo de salir de la función de medianoche de Spider-Man Homecoming pero no quería dejar pasar esta oportunidad de poderles hablar de manera calientita minutos después de haber salido de la sala de cine de las 5 cosas que más me gustaron de Spider-Man Homecoming así que, ¡vamos ahí! Y antes de hablarles de las 5 cosas que más me gustaron de esta película me gustaría decirles de qué va a Spider-Man Homecoming y esta película se va a situar dos meses después de los sucedos de Civil War en donde vemos a un Peter Parker agobiado en donde no sabe cómo aprender a ser un verdadero superhéroe hecho y derecho quiere salvar la ciudad de Nueva York quiere salvar absolutamente a todo el mundo pero poco a poco irá aprendiendo a que ese concepto de superhéroe no es tan fácil ganárselo y en ese camino va a enfrentar muchísimos obstáculos y el más grande se va a llamar El Weitle que tratará de conquistar Nueva York tratará de hacerse millonario a costa de los demás y sobre todo tratará de quitarse de encima al hombre araña lo conseguirá, Spider-Man salvará de nueva cuenta a la ciudad de Nueva York Y en el punto número 1 ponemos a Tom Holland y es que nos entrega una interpretación de Spider-Man casi perfecta nos da además una versión del superhéroe que no habíamos visto en la pantalla grande en donde vemos a un Spider-Man que no le da miedo perder la vida con tal de salvar a Nueva York que incluso también peca de inocente que va descubriendo la maldad que habita dentro de las calles de la ciudad y de todo el mundo y que además va descubriendo lo que es capaz de hacer tanto lo bueno como lo malo en el punto número 2 ponemos una grata sorpresa de Spider-Man Homecoming y esa grata sorpresa es el buitre si por fin Marvel nos entrega un muy buen villano dentro de sus películas del universo cinematográfico de Marvel acoplado además de la gran actuación que en lo personal me encantó de Michael Keaton creo que nos entregan a un villano muy humano que al principio de la película incluso llegas a entender las razones de por qué el buitre se convierte en el buitre por qué quiere volverse millonario a costa de los demás y a costa de las leyes y a costa de Tony Stark y a costa de destruir toda la ciudad de Nueva York entonces nos entregan a un villano muy humano y en el punto número 3 pongo algo que les agradezco mucho a la gente de Marvel que no hayan incluido en la película y es que yo en lo personal ya estoy harto de que en las versiones de Spider-Man siempre nos cuenten como Peter Parker es picado por la araña como se ha abandonado por sus padres como muere el tío Ben como sufre la tía Mika la muerte del tío Ben todo eso ya me tenía un poco cansado y afortunadamente Marvel y Sony en esta película lo dejaron ya como por sentado nos cuentan la historia a partir de todos esos sucesos ya dan por sentado que la gente que está viendo la película entiende cómo Spider-Man se vuelve Spider-Man y gracias a Dios nos vemos la historia de la muerte del tío Ben y en el punto número 4 ponemos la calidad en efectos especiales que tiene esta película y es que si algo se criticó de Spider-Man en Civil War fue la calidad del CGI del personaje que creo que en esta película recupera mucho creo que se esforzaron mucho más en vestir ya al personaje en CGI y además los efectos que suceden dentro de las peleas y escenas de acción se me hacen muy buenos yo al menos la vi en pantalla IMAX y quedé muy satisfecho con la calidad que Marvel y Sony Pictures nos entregan en esta película y en el punto número 5 ponemos el soundtrack y es que Marvel ya nos ha acostumbrado a entregar las películas con un muy buen soundtrack como el caso de Guardianes de la Galaxia y creo que de Spider-Man no queda de ver hay canciones de los Ramones además tiene el tema clásico de Spider-Man de la serie animada un guiño que se los agradecemos demasiado yo sentí mucha nostalgia al escuchar esa canción y creo que el soundtrack de la película va muy a dos también acerca de la personalidad de Spider-Man acerca del tono de la película y de verdad el soundtrack le da muy buen ritmo a esta cinta pues ya son más de las 4 de la mañana en México como pueden ver mis ojeras me están notando me están notando por completo me piden a gritos que duerman voy a editar este video para que lo tengan en la mañana del jueves lo puedan ver que me platiquen además cuáles son las 5 cosas que esperan de esta película o si ya la vieron de medianoche o si la van a ver este fin de semana que me cuenten cuáles son esas 5 cosas que más les gustó de esta película también me gustaría que nos siguieran en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube en absolutamente todos lados porque siempre tenemos regalitos, siempre tenemos contenidos me estoy desvelando para editarles este video y de verdad lo hago con mucho cariño muchísimas gracias yo soy Héctor Núñez y vámonos a dormir que aquí es elante y vámonos a dormir simplemente no se haré ningún mal y no se haré nada lo hago con mucho cariño ¿sabes? ¡Gracias!